Has besado mi monta Y me has dicho te quiero Has entrado en mi vida Poco a poco en silencio Un relámpago fuiste Hasta un golpe de suerte Y ahora tú vas a irte Eres mi prisionera Por cien años de vida Trataré beso a beso Y caricia, caricia Yo seré sentinela Hasta tu propia sombra Y mis brazos tu celda Basta con este amor A mí me basta Con tu ternura A mí me basta Con tu fuego A mí me basta 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 Tu vida a mí me basta Y ser tuya a mí me basta Tú y yo cuánto me basta Eso Otra vez Otra vez Sigue la pista Vamos Ahora, 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 ahora ¿Sí? Después de tantos Tiempo lejos de olvidarme Tiempo lejos de olvidarme Te me apareces y me dices Te no has dejado de amarme Te vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes Y tú sientes Lo mismo El pasaje Le teme ya Conoces bien la entrada Que ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablara Confesaría Que somos un par de locos Que amar sin medida Si esta casa hablara Si esta casa hablara Se convertiría De profesora de sexo y anatomía Si esta chicha hablara Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara Les contaría Historia de pasión, amor y fantasía Si esta casa hablara Si esta casa hablara Si esta casa hablara Tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis narices Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí deslusto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a su ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo ha inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y tomado mi mano Yo me he dejado Llevar por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Siento mucho La vida es así No lo ha inventado yo Eso Sigue la fiesta Vamos Sigue, sigue, sigue Conociéndonos a nuestro voz Ahora me voy a ver Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un noche Un par de pijamas Tabón, zapatillas Y un par de camisas Para lo volver Ahora me voy No me lo repitas No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez Que el día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Dos días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rundo Que no vuelan más No, no No, no 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 ¡Gracias!